El sueño de Juan Afer, se despide, a la vez Oye carencito, no me dejes más pedido, dame luego tu besito No aguanto más la gana de abrazarte cuando te pone a bailar Oye que el tiempo se me va, y no puedo yo alcanzar La gloria a mí y la brosa que te pueda enamorar Todo lo que la rodea enamorada, todo lo que la rodea vuelva a colombiar Todo lo que la rodea, a mi negra muera que te va a bailar Todo lo que la rodea enamorada